¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bien y bienvenidos a otro video de Hey es Lisa. El día de hoy vamos a estar haciendo un tutorial de maquillaje bien vergas, pero voy a mostrarles cómo mi rutina de maquillaje ha cambiado en los últimos años. Ustedes saben que la rutina de maquillaje de arriba y para abajo, a veces haces cosas que antes no hacías y ahora cosas que toda la vida hiciste y ahora ya no haces y esa es parte del proceso de cambio. Yo lo voy a enseñar en mi proceso de cambio. Si usted ha estado aquí desde el inicio, ustedes saben que desde el comienzo de mi canal he hecho tutoriales. Ustedes han podido ver la evolución de mi maquillaje y hay muchas cosas que yo antes no hacía que ahora hago y cosas que fueron parte de mi rutina ahora ya no son parte de eso. Van a ver toda esa transformación. Vamos a estar recreando este maquillaje. Dígame que eso no es una preciosura humana. Si no he visto absolutamente ninguno de mis videos de tutoriales de maquillaje bien vergas, ahí se lo voy a dejar en la tarjeta para que lo puedan ver y ya dejo de hablar tanto. Vamos al tutorial. Ya me rellené mis cejas. Con mis cejas realmente lo que ha mejorado, digamos, ha sido la técnica. Siento que mi técnica se ha pulido en casi toda la área de mi maquillaje, pero las cejas siento que ha incontrado mi ritmo más que todo, pero sigo haciéndolo muy similar al inicio. Pues me las relleno y me las limpio. Eso es lo que hago. Pero sí lo que se ha entrado a mi rutina en el área de cejas que antes a mí me pareció súper innecesario y tonto es gel de cejas. Tengo esta de la marca Ushas que se llama Water Resistant Brow Fixer. Este realmente me ayuda mucho a mantener mis cejas todo el día en el puesto y es algo raro porque yo hace un tiempo atrás, hace unos dos, tres años, a mí las cejas y las cejas me parecían súper innecesario. No entendía por qué la gente utilizaba, pero realmente esto ayuda a que mis cejas me ayudan todo el día. Lo uso más cuando voy a salir, pero no me lo aplico en la casa, solo cuando voy a salir porque necesito que mis cejas me duren todo el día, pero ¿para qué? Me encanta un montón este producto y siento que es un pasito extra que realmente ha ayudado a llevar mis cejas a otro nivel, especialmente cuando voy a salir. Vamos a pegar los ojos y antes yo, digamos en área de ojos ha cambiado muchas cosas, pero la cosa que sí más ha cambiado y este es un paso que antes yo no hacía y ahora se ha metido mi rutina es primer para ojos. Tengo esta de la marca Miss Cosmetics que se llama Velvet primer para ojos. Les juro que antes, no que no me gustaban los primers, siempre fui muy interesada en primer para ojos, pero yo tengo párpados normal, no tengo párpados grasos, yo puedo ponerme cualquier cosa para probarme los párpados y estoy bien. Sorprende, para mí era como muy equis si usaba un primer o no, pero sí tenía mucha curiosidad para probar uno y llegando a Colombia me topé con este y dije, ah, bueno, vamos a probar. Digo, si no me gusta me lo termino ya. No, realmente el primer para ojos sirve para muchas cosas, puede ayudarte que las sombras te duren más, que no se te cuartén, que no se te vayan depareciendo, aunque eso nunca ha sido mi problema. Me gusta más un primer para hacer sombras que tal vez son económicas, funcionan mejor realmente. Por ejemplo, con la paleta de Aliexpress, yo decía, ah, no lo matas aquí, no funcionan tanto. Literalmente yo pensé que era que las sombras no pigmentaban tanto. Lo usé con este primer y pigmentan, que te digo que a mí me cayó la jeta. Literal, de verdad, me cayó la jeta. Vamos a pasarnos a sombras. En el área de sombras siento que lo que ha mejorado no solo hace el tecido que se me ha pulido la técnica, sino también que ha salido mucho de mi zona de confort y estoy probando cosas nuevas. Como por ejemplo, ahora la cosa que me tiene muy obsesionado ha sido delineado de colores. Yo antes era muy anti delineado de color de cualquier tipo que no fuera negro. Siempre era solo delineado negro, solo delineado negro. Le tenía mucho miedo. Puede ser que también las sombras que tenía no pigmentaban muy bien y era como muy, era un tema muy difícil para mí, pero ahora es cambiado mucho. Ahora estoy haciendo delineados con un solo color. Estoy haciendo degradecer. Realmente he cambiado mucho en esa área. Y también estoy probando diferentes formas en mis ojos. Estoy aprendiendo sobre mi tipo de ojos. Me di cuenta que hay un perro. Tengo párpado caído y párpado encapotado. Tengo que hacer mi delineado de gato en dos diferentes formas. Todo eso lo he aprendido en estos últimos años. Este maquillaje que vamos a estar haciendo el día de hoy y este maquillaje lo anduve en este video. Y una sufritora que se llama Karemi, si no estoy equivocada, pero aquí voy a dejar su usuario. Ella me pidió que por favor recreara ese maquillaje. Eso lo voy a recrear. Solamente hice la línea en azul y ahora lo voy a hacer en verde. Voy a estar utilizando mi paleta Miami y mi paleta de B2 en el tono terracotado. Lo primero que vas a hacer es que vas a agarrar una sombra oscura. ¿Verdad? Un cualquiera. Vas a empezar con una sombra más oscura. Vas a empezar. Yo voy a empezar con este verde aquí que se llama Palm Tree. Este vamos a empezar. Vas a empezar siempre con el tono más oscuro. Ahora si quieras hacer este delineado de degradé, ¿no? Solo vamos a agarrar y vamos a hacer un delineado de color. Así. El delineado lo haces normal como harías cualquier delineado. Trata de hacer la linita y la... Trata de hacer el delineado con el ojo abierto, no volviendo para abajo. Trata de hacer el ojo abierto y así. El delineado no tiene que ser perfecto para nada. Lo más importante es que... Uff, no sé. Yo pienso que se me hubiera caído la paleta. El comblín del delineado tiene que ser perfecto, pero lo que a ti tiene que ser estar bien pactado. Pueden ver, ya terminé el delineado y como pueden ver, este delineado lo hago de una forma diferente. El problema es que lo hago así, como de esta forma porque funciona mejor para este párpado que está encapotado. Este párpado caído lo hago de una forma diferente, pero cuando tengo el ojo abierto, no se pierde el delineado y todavía se puede ver. Por eso, yo lo hago de esa forma. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar una brocha. Ahorita utilizamos una brocha así, uno angular de estos. Vamos a agarrar uno de estos como tipo lápiz y vamos a estar agarrando esta sombra de aquí. Esta aquí sí está encima porque aquí están todos los verdes. Esta toma aquí y vamos a comenzar a difuminar esa sombra, ese delineado oscuro que hiciste. Agarro bien y comienzo a difuminar. Lo vas a hacer lentamente. Contigo lentamente, lentamente. No quieres que la sombra acá se desaparece. No. Comienzas a agarrarlo lentamente y comienzas a difuminarlo juntos. Pero contigo suavemente, besame. Si quieres sentir tus labios, besándome otra vez. Suave. Ok, ya. Comienzas a hacerlo de una forma suave. No vayas a arrastrar así, no. Suave. Ponga el pincel hasta aquí, miren. Y comienzas a difuminarlo. Suave. Así, miren, vi cómo se va a ir difuminando eso. Agarras un poquito más de sombra si es necesario. ¿Ves? O sea, se va mejorando un montón. Con tu trapito, como sea, limpias muy bien y quitas el residuo de la brocha. Y vas a agarrar esta sombra de acá arriba. Una sombra que es un poquito más clara que esta. Y vas a mezclarla con un poquito de blanco. Este me hubiera gustado que fuera un poco como un verde limón. Pero no tengo verde limón. Solo que vamos a hacer que vamos a mezclar estas dos juntas. Para que la sombra se aclare un poquito. Y vamos a ponerla encima de esa otra anterior sombra que pusimos. Y ahí se va a quedar como esta especie de degrade. So, vamos ahora un poquito de las dos de las sombras. Vamos aquí con mi brochita. Y comienzo encima de ese a difuminar. Difuminar, difuminar, difuminar. Miren. Un poquito de esto y comienzas a difuminar. No se preocupe, vamos a regresar con un poquito de el oscuro. Y lo vamos a volver a pactar. Porque que se pierda un poquito está bien. Pero queremos todavía que se vea el más oscuro. El un poquito más claro. Y el más claro encima para que se cree ese degrade. Estoy haciéndolo detalladamente. Para que ustedes puedan ver cómo se hace. ¿Verdad? Ahora vamos a volver a agarrar la sombra más oscura. Que lo usamos al inicio. Esto lo puedes hacer con cualquier color que tú quieras. Solamente tiene que tener tres tonos. Uno más oscuro. Uno un poquito más claro. Y uno más claro. Así sudeciadamente. Vamos a agarrar el tono más oscuro. Y vamos a volver a remarcar el delineado. Para que no se pierda. Con la sombra inicial. Miren qué bonito se ve. Miren qué bonito. Siento que necesita un poquito más sombra clarita. Vamos a agarrar un poquito más de la sombra clarita. Y vamos a poner aquí. ¿Verdad? Y vamos a seguir oscureciendo la sombra inicial. Vamos a agarrar una sombra fluffy. Mira así quedó el delineado. ¿Verdad? Muy bonito. Vamos a agarrar una sombra fluffy. Y vamos a agarrar un poquito esta sombra. Esta sombra y esta sombra. Para crear un tono de transición. Esta me gusta. Pero es muy cálida. Y esta es muy oscura. Solo que quiero es como un poquito de esta. Un poquito de esta. Un poquito de esta. Para hacer una sombra de transición. Si tú ya tienes una sombra de transición. Que funciona para tu tono de piel. Está bien. Pero agarrar un poquito de esta. Un poquito de esta. Y un poquito de esta. ¿No? Y aquí vamos a comenzar a difuminar todo eso en la cuenca. Para que tengamos una tono de transición. Igual que aquí. Como pueden ver. Hay un tono de transición. Vamos a hacer lo mismo acá. No le digo. Mi técnica se ha mejorado un montón. En los últimos años. Y me siento muy orgullosa. De mí misma. Por eso. Porque. Ustedes si están aquí. De un largo tiempo. Sabrán. Antes mi técnica. Era una mierda. Una gigante mierda. Y siento que. Se ha mejorado mucho. En los últimos años. Y eso. Me hace sentir bien. ¿No? Vamos a difuminar eso bien. Miren. Este tono de transición. Es perfecto. Con este tipo de. Sí. Y terminando. Ahora que ya terminamos. Todo lo mate. Y todo. Ya está el delineado. Y todo. Voy a darle otra área. Donde. Yo. Antes. Recuerda que le dije el intro. Que voy a hacer cosas que antes hacía. Y que ahora ya no hago. Y cosas que. Antes no hacía. Y ahora hago. Vamos a ver una cosa que antes hacía. Y ahora ya no hago. Cut creases. Mi loquito. Cuando yo te digo que yo era la reina. El cut crease. Yo era la reina del cut crease. Yo no había maquillaje. Que yo no me hacía. Y que no tuviera un cut crease. Porque para mí. Yo por mi tipo de párpado. Yo no sabía aplicarme sombras metálicas en un cut crease. Yo necesitaba tener un cut crease. Porque sentía que cuando no me aplicaba. O sea. Yo tengo el ojo normal. Y se me puede ver el cut crease. Si abro bien el ojo. Todavía se puede ver. Bueno. Yo no ando cut crease. Pero puedo verme la sombra. Pero yo antes necesitaba. Carbarme el cut crease. Para poder yo verme eso. Para que pudiera ver. Que yo andaba sombra en el párpado. Pero ahora. Ya he aprendido. Como mi dedo ya conoce mi párpado. Que ya no es necesario para mí. Eso. Vamos a agarrar este doradito aquí. Que es una de las sombras más bonitas. Que tiene esta paleta. Y vamos a estar agregando todo eso. Miren. Miren eso. Gloria. Pero tiene micro glitters. Espectacular. Y vamos a aplicar esto aquí. Y vamos a aplicar esto aquí. Encimita. Mi dedo ya solamente ya conoce mi párpado. Es como si. Haciera como su propio cut crease. Sin la necesidad. De yo hacerlo. Pues es como. Ya puedo hacerlo sin la necesidad. De tener un cut crease. Y deja. Miren. Miren eso. Miren eso. Mira aquí me subí un poquitito más. Ahorita. Probablemente acá me hice un poquito más de grita. Pero miren. Es que esta cámara no le hace esta sombra a justicia. Esta sombra es una gloria. Pero miren. Ya no tengo necesidad de hacer cut crease. Ya me puse como una capita de máscara de pestañas. Y ahorita me voy a aplicar pestañas pocisas. Porque esa es otra cosa que ahora hago. Me pongo pestañas pocisas. ¿Quién diría que yo sabría poner pestañas pocisas? Mientras me pongo un poco de pegamento. Voy a ir contándoles más o menos. Qué fue lo que me pasó. Lo que pasa fue que yo nunca fui ante pestañas. Siempre quise aprender a ponerme pestañas. Pero lo que pasó fue que yo había comprado unas pestañas económicas. Tratando de intentar. Siguiendo un video de Rosy Bella. Y no mira que él vino con un pegamento. Y este pegamento estaba muy aguado. Probablemente estaba vencido. Porque solo me costaban 30 lempiras las pestañas. Eran muy económicas. Demasiado económicas. Pero no. Su servidor aquí. Le pareció como la ganga de la vida. O sea, vengo yo y me las compro, ¿no? Y cuando me voy a pegar la pestaña con el pegamento. Mira que el pegamento se me cae al ojo. Y me comenzó a arder luego. Yo pensé que me iba a quedar ciega. Me fui. Me lavé bien los ojos. Pensé en lo que no. Que no quiero joderme la pestaña. No quiero joderme el ojo. Y ya después de lavármelo bien. Mi ojo estaba bien. Pero me quedé traumada. Y nunca volví a pensar. Me quedé como muy máscara de pestañas. Máscara de pestañas. Y no. Nunca aprendí pues. Vamos a ver si puedo explicar esto. Este es el intento número dos. Porque el intento número uno no se me pegó bien. Acá. 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 Y ahora pegar acá enfrente. Ya. Ya. Ya las pegué. Ya están pegadas. Esas son un dos por tres. Esta cosita la necesitas. Esta aquí la necesitas. Mire. Ya me las pegué. Eso y un buen pegamento. Y mire esa pestañota. Hace el maquillaje. Lo transforma. Mire este ojo. Con este. Lo transforma grandemente. Ya. Pestañas puestas. Perrísima. Lo vemos perrísima. Y amamos eso un montón para mí. Ahora vamos al rostro. Yo. Antes de empezar este video. Me apliqué un primer. Y yo era muy anti primer. Por mucho tiempo. Sigo pensando que el primer. Es una estafa. Siento que las marcas. Nos hace creer. Que un primer. Te va a hacer la requinta maravilla. Cuando no. El primer te ayuda un montón. Pero a veces las marcas. Lo vende como si fuera. Literalmente. La segunda llegada de Cristo. Pero tienes que encontrar un primer. Que te funcione para tu tipo de piel. Yo había probado unos primers. Hace unos años atrás. Y sentí que no hicieron nada. Yo digo yo no necesito un primer. Pero ahora realmente. Me ha funcionado un montón. Tengo esta de la balacolol Baltimore. Esta me la apliqué. Esta me usa. Pero no me encanta. Pero. Lo estoy utilizando. Para sacarle provecho. Porque claro. No lo voy a botar. No es el peor primer. Que he probado. Pero tampoco es el mejor. Y le sacamos provecho. Eso. Eso fue. Ya me lo apliqué ya rato. Porque esta. Si no lo aplica. Previamente. Se rompió. Hoy en día. Lo que uso un montón. Es un. Precorrector. Yo no antes usaba. Precorrectores. Pero. Como ustedes saben. Yo hace poquito pasé. Por una época de acné. Bien jodida. Y. Ya. Me estoy recuperando. Pero todavía sigo teniendo manchitas. En muchas áreas de mi rostro. Por ejemplo. Aquí. Tengo manchitas. Acá. Tengo manchitas. Aquí en la nariz. Tengo manchitas. Solo que hago. Que me aplico un poquito de esto. Y. Lo dejo. Que se quede ahí. Dejo que se seque. Puedes sellarlo. Si quieres. Pero. Yo lo dejo que se seque. Así normal. La hago una quepa. Muy delgada. Y. Lo difumino un poquito. Con. La misma. Brochita. Que viene aquí. La pongo acá. Y. Dejo que eso se seque. Un ratito. Tienes que dejarlo que se seque. Porque si no lo seque. O lo puedes sellar. Con un poco de. Con ropa lúcido. Pero yo dejo que se seque. Dejo que se seque. Muy bien. Y ya después de eso. Aplico mi base. Y vas a ver que. Mi rostro. No va a ver como si yo tuviera. Ninguna tan sola imperfección. Y es algo que me encanta. Después de un ratito. Y ya el corrector se me secó. Y me apliqué mi base. En la área de base. Realmente. Lo que había cambiado. Un montón. Comparado con el recién comencé. Es que antes. Yo me gustaba. Full coverage. Ahora realmente. Me ha alejado un montón. Estoy buscando mucho. Como. Bases hidratantes. Base. Satinados. Eso es lo que me gusta. Ya no me gusta el full coverage. Me gusta tener una base. De cobertura completa. Cuando lo necesite. Pero en mi día a día. Me gusta algo que se vea. Jugoso. No jugoso. Que se vea fresco. Que se vea hidratante. Que se vea. Así. Que siento que. Funciona mejor para mi. Teo. Yo. Especialmente en esta área. Que yo soy seca. En esta área. Yo necesito. Algo. Que sea hidratante. Porque si no. Mi piel. Recuerda que aplicamos eso. ¿Verdad? Lo vamos a hacer con esa brocha. Cuando te digo que vas a hacerlo. Con una delicadeza. Una delicadeza. A mi loquito. Es una delicadeza. Vas a agarrar. Y vas a hacer así. Especialmente en la área. Donde pusiste el corrector. Vas a hacer eso. Pero suavemente. Para que no se levante. Miren. Miren como ocultó eso. Así suavemente. Bésame. Miren que bonito es esta base. Es una fórmula satinada. Pero miren. Miren como se. Se pone la piel. Recuerda que no vamos a dar mucho aquí. Porque aquí donde pusimos. Miren como lo cortó muy bien. Acá también. Vamos a hacerlo suavemente. No vas a arrastrar. No arrastres. Así toquecitos. Toquecitos. Para que no se levante el corrector. Miren. Aquí tenía. Miren. Parece como si no tuviera nada. Eso es un tip. Si tienes manchitas de acné. Y quieres ocultarlas. Suavemente. Suavemente. Acá también tenemos. Mira vamos a hacer suavemente. Literalmente estoy haciendo casi nada de presión en mi rostro. Casi nada de presión. Porque no quiero que el producto se levante. Miren la piel. Miren que bonito se ve. Imperfecciones. ¿A dónde? No existen. Se fueron. Dejaron el chat. Acá enfrente también. Vamos a hacer un poquito. Toquecitos. Miren. Miren como ocultó la manchita que tenía aquí. Esta técnica es mi lifesaver ahorita que estoy recuperando mi acné. Miren. Cuando te digo suavemente bésame. Que quiero sentir tus labios. Es lo que tienes que hacer. Suavemente. Miren. Y no usé mucha base. Pero imperfecciones a dónde. Yo no tengo imperfecciones. Miren. La manchita que tenía. Bien cojuliertas. Esa es una técnica que he implementado. Es algo muy nuevo para mí. Y tienes que de ahí pues pasar. Sigue pasando la brocha así para que todo se incorpore muy bien. Y que no se vea como si no lo hayas difuminado. La nariz. Pero la piel queda como un filtro. Miren. Perfecto. Si tienes manchita técnica. Pruébalo y vas a ver que te va a cambiar la vida. Ya. Vamos a pasarnos a rubor. Como digo yo antes. Si era muy anti rubor. Yo no usaba rubor en crema. Yo era solo polvo. A mí dame todo lo polvo. Pero en los últimos años. Me hacía como 2019, 2020. Me metí a rubores. Pero era como labial. Yo no era de comprar rubores. A mí me parecía innecesario. Yo digo. Ah con labial. Ahora no. Ahora soy una perra. Por un rubor líquido. Vamos a agarrar hasta aquí. Vamos a aplicarlo. Este es un muy natural. Eso tienes que ponerlo por capas. Pero el tono. Está lindo el tono. Voy a agarrar una brocha fluffy. Porque me doy cuenta que con esto. Es como una brocha fluffy. Funciona de maravilla. Así que igual damos toquecitos. El malo que tiene este rubor. Que tiende. Miren. Levanta la base. Esa es la parte que no me gusta. Levanta la base. Y se nota. Miren. Este rubor. Me he dado cuenta con el tiempo. Que es un rubor que funciona mejor. Sin. Funciona mejor sin. Maquillaje. Lo he usado sin maquillaje. Y es muy bonito. En cámara se ve un poco pálido. Pero en persona el color es muy bonito. Voy a agregar otra capita más ahorita. Voy a agarrar un poquito más. Se ve pálido. No sé por qué se ve pálido en cámara. En persona es mucho más pigmentado. Un poquito más. La fórmula es muy natural. Ayer me lo apliqué. Sin base. Para ir a una consulta. Y precioso. Me encantó. Vamos a agarrar un poquito más. Miren. El color. Es un color que tienes que construirlo. Pero contigo. Que lindo y lindo. Es muy bonito. Es muy bonito. Miren eso. Es uno que tienes que construir. Pero si. Miren. Levantó la base. Es algo que no me encanta. Pero son cosas que pasan. Voy a difuminar mi corrector. Porque lo nuevo que hago. Mi área de corrector. Es que. Literalmente. Después de aplicármelo. Después de difuminar. Inmediatamente lo hacé yo. Antes yo sentía que. Antes yo venía. Me ponía mi base. Me ponía mi corrector. Después me ponía. Ponerme mi rubor en crema. Y ya después de eso. Sentía que el corrector se secaba. Y cuando el corrector se secaba. Cuando lo sellaba. Se ponía feo. Pero lo que hago ahora. Es que lo difumino con una esponja húmeda. Y literalmente. Terminando. Aquí tengo enfrente mío. Mi polvo compacto. Polvo compacto. Y mi ruborla. ¿Verdad? Inmediatamente. Como te digo. Inmediatamente lo sello. Esto. Te digo. Te juro que. El corrector. Te va a durar todo el día. Te va a durar todo el día. Y lo hago con polvo compacto. Porque me da mucho más cobertura. Mire la diferencia. Entre este y este. Inmediatamente lo sello. Esto es algo que vas a. Lo tienes que probar. Lo. Aplicas tu corrector. Inmediatamente lo difuminas. Como sea. Con dedo. Con brocha. Con esponja. Y literalmente. Terminando de difuminar. Sellas. Te juro que el corrector. No se te va a cuartear. No se te va a poner feo. Y te va a dejar. Muy bonito. Mire que bonito se ve eso. Se ve espectacular. Ya me apliqué rubor. En polvo. Ya me sellé. Realmente en esa área. No tengo nada. Y tampoco el iluminador. Sigo haciendo todo igual. En esa área. ¿No? Pero. O sea. Miren este rostro. Me voy a acercar. Primero que nada. Mi piel ya se está recorrando. Pero mire. Las manchitas. Casi ni se notan. Hasta aquí. Y todo eso. Esa técnica. Es muy buena. Literal es muy buena. Lo comencé a implementar. A mediados de este año. Y me ha ayudado un montón. A disimular. Las manchitas. Especialmente más que todas las manchitas. Porque no tengo espinillas. Como pueden ver. Pero sí tengo manchitas. Ahorita me estoy aplicando. Mi iluminador. Un poquito aquí. Yo siempre me he hecho esto. Siempre de un inicio me lo he hecho. Y nunca he dejado de hacérmelo. Y me encanta. ¿No? Aquí también. Ahora vamos al siguiente paso. Y este es algo que es nuevo. Que antes yo no hacía. Pero ahora hago. Me ha ayudado un montón baking. Yo siempre fui muy anti-baking. No lo entendía. Siento que todo se miraba muy falso. Voy a agarrar un poquito de talco bebé. Porque yo lo hago con talco bebé. Y yo sé que alguien me va a decir. Va a dejar un comentario. No. Que talco bebé. Que quique. Sí, pero de algo me voy a morir. Entonces voy a agarrar así. ¿No? Me gusta con talco bebé. Porque me deja el piel como filtro. Lo hago en mi zona T. Aquí agrego. Aquí. Y agrego aquí. Esta es la área donde yo saco grasa como ustedes no se imaginan. Aquí. Y aquí. También un poquito acá. Ok. Vamos a dejar eso ahí un ratito. Para que se absorba. Absorba todo. ¿Verdad? Un poquito por aquí. Porque siento que el rubor se mete un poquito pigmentado. Por aquí. ¿Vale? Eso también si tiene como rubor mucho. Agarra un poco de polvo translúcido. Le baja un poquito. Pero sí. Vamos a dejar eso ahí. Y voy a terminarme los ojos. Vamos a agregarme una sombra en el lagrimal. ¿Verdad? Y ya después regreso para que podamos terminar los labios. Ya. Lo he pasado un ratito ya. Y vamos a terminar de empujar ese polvo translúcido. Talco bebé. En mi rostro. Digo que esto. Me deja el rostro con un filtro. No es joda. Y vamos a agarrar la brocha de rubor. Y vamos a. Así sin aplicar nada más. Voy a aplicar un poquito aquí. ¿Verdad? Daba mucho luz en esta área. Deja el rostro literalmente mate. Pero sin verse acartonado. Y como si yo tuviera un filtro. Me encanta. Me fascina. Amamos eso. Un poquito. Aquí. 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 Ok. Ahora vamos a labios. Ya para terminar este video. Lo único que siento que ha cambiado mi rutina. Es que. Espérame. Déjame quitar esto. Voy a decir. Lo que siento que ha cambiado mi rutina. Es que ahora aplico. Delineado del labio. Yo antes. Yo antes delineado del labio. Me parecía innecesario. Pero ahora me aplico delineado del labio. Ayuda un montón. Para muchos labiales. Vamos a pegar aquí. Acá también. Como este me queda un poquito muy clarito. ¿Verdad? Este es un tip. Si tú compraste un delineado. Y no te funciona al 100%. Agarra un lápiz negro. Y lo pones un poquitito. Un poquitito. Encima del lápiz café. Que usiste anteriormente. Y difumina. Mira. Oscureció. Perfecto. Perrísima. No vamos a eso. Voy a agarrar un poquito de. ¿Dónde está? Tengo este bálsamo de labio. Con color. Y me lo voy a poner aquí en el centro. Y difuminado. Me hace colorcito bien bonito los labios. Pero deja los labios bien hidratados. Me encanta. Y encima eso. Voy a dejar eso así por sí solo. Y se ve perdísimo. Muy bonito. Es así. No. Vamos a aplicar un gloss. Voy a agarrar un gloss. Y. Voy a agarrar un poquito más. Oh, mire eso. Qué perrísimo. Oh, yes, queen. Perra. Perrísima. Voy a agarrar un poquito. Me encanta. Esto ha sido el maquillaje. Así como mi rutina de maquillaje ha cambiado en los últimos años. Estas son las cosas que he añadido. Estas son las cosas que he sacado, ¿verdad? De mi rutina. Pero me encanta mi rutina. Siento que funciona muy bien para mí. Me siento. Cuando digo que me siento preciosa. Me siento preciosa. Miren esos ojos. Este piel. O sea, todo se ve tan bonito. Tan elevado. Tan pulido. Si usted está aquí desde el inicio. Sabe lo mucho que he trabajado. Para mejorar mi técnica de maquillaje. Y verme ahorita de esta forma. Me hace sentir muy orgullosa de mí misma. Porque realmente he trabajado duro. Para que mi maquillaje se vea mejor. Por favor, déjenme lo saber en los comentarios. Qué cosas estás haciendo. Qué cosas ya no haces en tu rutina. Qué he incorporado. Qué producto ahora usas que antes no usabas. Cuéntame. Tengamos una conversación en los comentarios. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like para hacer por ver este video. ¿Verdad? Lo quiero mucho. Espero que ustedes y familias tengan tiempo difíciles. Recuerden que queremos hoy en 2023. Juntos. Le mando muchos besitos. Muchos besitos de mi parte. Y luego en el siguiente video. Adiós, mi besitos.